La hermandad del silencio culminó con un besapié los cultos cuaresmales en honor del Santísimo Cristo de la Esperanza, titular de la cofradía. El triduo comenzó el viernes con la Eucaristía y el posterior vía crucis por las calles de la Feligresía. Ya el sábado se celebró la segunda misa en la que los costaleros fueron los protagonistas y finalmente el domingo por la mañana fue el cierre del triduo y posteriormente el besapié del Cristo. Los actos se celebraron en la parroquia de San Pío y la Eucaristía fue presidida por el director espiritual de la hermandad y párroco de la iglesia, Rafael Pinto.